Gracias. Comenzaremos con el curso del máster en Dirección y Gestión de Pymes. Gracias. Rita María Galiana Lloret, Miguel Manuel García Otón, David González Muro, Víctor Hugo Guardiola Cantillo, Güey Jean Ana María Landíbar Vintimilla. Gracias. Carlos Luque Milán, Francisco Maciá Díez, Francisco Martín Pina, David Rocamora Díaz, ago de presentación. Gracias. Pedro Juan Romero Ruiz David Ros Munuera José Miguel Sarrión Santamaría Ángela Seyes Pérez Y para finalizar con el curso de Pymes José Pascual Valdés Martínez Aplausos Continuamos con el Máster en Dirección de Recursos Humanos Alicia María Canet Peiró Elena Cano Llorente Silvia Esteve Ujeda José María García Pérez Aplausos 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 Álvarez, Carla Gómez Esteve, Pedro Ibar II Hinojo, Isabel Maestro Berzosa. Antonio Matáis Molina, Ana María Moreno Blázquez, Isabel Oliver González, Carlos Pamias Conejero. Gracias. María Dolores Pascual Rebollo, Miguel Sánchez Barredo, María Sánchez Cererol. Gracias. 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 Eduardo Sánchez Toscano Álvarez. Elena Sabanova, Kaina Amina Sousi, Vanessa Balinho Pino, Roussu Wan y Jan Sian. Gracias. 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 Y, finalmente, el curso de experto en hostelería. Juan José Arredondo Uña, Víctor Hugo Cabrera Malavé. María Antonia Casanova Sempere. Remedios Cerdá Romero. Gracias. 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 Fernando González García. Francesc Waldo Junet. Maravillas Hernández Marín. Manuel Jiménez Fernández. Gracias. 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 Carmen Martí. Antonia López Sánchez Marcelo Martos Vivo Óscar Ondoño Elvira Víctor Pérez Barberá Efrem Pérez Martínez Susana Reus Fernández Pascual Sánchez Lledó Aplausos Cristina Carmen Sellés Martínez Ana María Sellés Martínez Manuel Ventura Calderón y Begoña Murcia Aplausos 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 Gracias.